6 de octubre y vamos a empezar otro wey de los buenos en pepechuletón.com Otro wey de trabajo, gallego, venga, opa ahí Es de la raza rubia gallega, míralo por aquí, ahí lo tienes Ese es nuestro amigo José, a ver cómo sale, Josélito, me cago en la leche Miedo me da, bueno, maduración extrema, mira el cachorro de almohación Ahí lo tienes Vale, otros 180 días llevar a este muerto, más o menos Vamos a ver más de aquí Lo mismo que dije en el otro vídeo de antes La rubia gallega es una vaca, un wey en este caso Que no tiene mucha infiltración de grasa, pero tiene el punto de... Luego tiene un punto de sabor y buenísimo, después de madurarlo tanto, está confundido El gallego se nota por la... bueno, se nota ahora Sobre todo por las costillas que han agotado gallego, se quedan en el jeep, donde le meten aquí un kilo de tapilla Aquí De momento de la infiltración va bien, eh Calma, no, 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 no... Ahora vamos a ver cómo sale, ¿vale? Venga, pues nuestro amigo portas. ¿Cómo te gusta esto aquí, papá? Vamos a quitarlo, ¿vale? Ahí va. Vamos a quitarle más. Quitamos un poco más, a ver. Ya terminamos, ¿eh? Vamos a quitarle más. Ramón de Valladolid. Estaba nuestro amigo Ramón de Valladolid. Vamos a quitarle más. Vamos a quitarle más. Bueno, ahí lo tenemos. Fijo que se me ha ido la mano. Dos kilos pesa por lo menos. Bueno, por lo menos estamos diciendo. Sí, sí. Hasta aquí yo... Kilo 900. Bueno, pues el resto va de propina, ¿eh, compañero? Venga, si queréis algo me pedáis un toque, ¿vale? Adiós. Adiós. Adiós.